Tras la apertura del registro electoral de extranjeros residentes en el Perú, que permitirá a dichas personas y bajo determinadas condiciones votar en las próximas elecciones regionales y municipales a realizarse en octubre del 2022, el abogado Miguel Rodríguez Albán explicó que hoy se añade la autorización a elecciones regionales, lo que resulta una situación difícil y ha ocasionado cierta incomodidad en la población. En elecciones municipales y regionales, como electores y como candidatos, esa es la novedad y diríamos lo que podría generar un cambio hasta una irrupción en el sistema electoral respecto a la representación local, toda vez que se entiende que cuando se elige a un alcalde o regidor debe ser el vecino, el más cercano, sin embargo, claro, un extranjero se integra a una comunidad, en una ciudad, esté en ese proceso de desarrollo de actividad económica. Como se sabe, según el artículo 7 de la ley número 26864, Ley de Elecciones Municipales, los extranjeros mayores de 18 años residentes por más de dos años continuos previos a la elección tienen derecho a elegir y ser elegidos en las elecciones municipales, excepto en las zonas de frontera. Repito, puede tener algunas consecuencias. La primera es que el extranjero que se arraiga en el Perú en una comunidad, bueno, aparte de tener una cultura diversa y todo esto, podría tener algunos efectos respecto a que la representación no podría ser fidedigna. Por ejemplo, así como hay cuotas de las comunidades nativas campesinas, creo que debería en todo caso reglarse una cuota, porque si se apertura, por ejemplo, me pongo a empezar en Posuso, donde hay arraigo de alemanes que históricamente se han asentado ahí, toda la lista podría ser de pronto de extranjeros o de migrantes. Mientras que la población trujillana en su mayoría no está de acuerdo con esta ley que no es de ahora, los extranjeros celebran que puedan ser considerados en los cargos de la ciudad donde viven. La población argumenta que es poco tiempo para que un extranjero conozca la realidad del país.